¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio en el Ticwatch F2 Plus. Bueno, a veces pasa que el reloj se queda congelado o no está reaccionando a nada. Pues bueno, aquí tenemos única solución de solucionar este problema. Tenemos que presionar el botón de encendido como mínimo 12 segundos. Presionamos, presionamos. Y cuando se haya vibrado, pues entonces soltamos el dedo del botón de encendido y esperamos hasta que se reinicie nuestro reloj. Y de esta manera, como vemos, hemos forzado el reinicio. Espero que haya solucionado este problema. Deja un me gusta en un comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias!